Quinto día de Guadalupe Reyes No pensé que fuera a dormir tanto Despierto sin dolor de cabeza Sin migraña Y sin Erika Estaba a punto de editar Pero mi disco duro neta tiene un chido de pedo Odio a este p*** disco duro Neta me c***a Es súper difícil agarrar mi cotorreo Cada una vez conectado se desconecta Y ya no me deja trabajar Entonces en este momento voy a ir a comprar un disco duro Eso es lo que voy a hacer Acabo de ir a Liverpool Y en Liverpool la neta estaban súper caros Creo que puedo conseguir algo mejor Fui a Walmart y que no había No había, que se acabaron Y ahora voy a ir a otro lugar Caminando me hago 19 minutos Ahí seguro debe haber Y también quiero comprar otras cosillas Como un escurridor para los platos Porque no tengo Esperemos encontrar un p*** disco duro Para poder hacer el video de hoy Porque me tiene hasta el huevo el mío Hasta el huevo Estoy empezando a creer que es el p*** cable Oigan, pues ya encontré el disco duro Y sí me salió más barato El problema es que también compré una tele No puedo parar Creo que esta es mi adicción O sea, no es tomar Estas p*** compras compulsivas Pero ya juro no comprar nada De aquí a el próximo año Ya llegué a mi casa Ahí está la tele Que compré El ofertón, eh Y compré también un disco duro Para poder editar ya sin tanto enojo Que es este Ya tiene las cajas De dos teras La verdad es que lo abrí Y se me cayó Esta persona soy yo Nomás le estoy cagui, cagui, cagui Y ahora solo queda esperar a Erika ¿Saben? Cuando hago una compra Me siento así como F***, hice lo mejor Pero yo no sé ahorrar F***, el dinero va y viene Pero estas cosas materiales Nunca se van Ay, es lo peor que alguien te pueda decir Ven esta cara de dormida Bueno, yo creo que con un clamato Podemos solucionar este estrés Puedo solucionar esta tristeza O más bien este cansancio O me pueda llegar a cansar más Voy a darle a mi primer clamato En el día de Hoy Mi esposa Erika Se acaba de bañar Entonces Mejores momentos Llegó así repentinamente Justo cuando me iba a hacer un clamatirri Realmente llegó Yo soy buena catadora de clamatos Pero no soy buena Haciendo los clamatos Yo por ejemplo Estaba en España Y mi único catador Éramos entre El español y yo Y un español catador de clamatos Pero hacía buenos ¿Eh? Sí Le quedaba mejor que a mí La verdad Le quedaba mejor A él que a mí Entonces estoy haciendo Un clamato Que es el primer chupe del día No hay Valentina Le voy a poner Para saber si agúfalo No tengo idea Nunca lo he probado Sí Lo he interesado Como que Erika siempre me sigue Pero me escribo De lo que reyes En esta ocasión Va a ser tubor Yo soy fan de tubor ¿Tú ya lo probaste? Ya ¿Te gustó? Sí Ayer hice un papel de mesera De bartender Descubrí que tenía que hacer esto con la chena Para que no se Para que no se hiciera Espuma A ver, pruébalas Pruébalas Y dame tu opinión No me soy tonto ¿Cuál te gustó más? Este Siento que este Como que tiene más ansiosos ¿Soy buena haciendo un clamato? No Pues está bien O sea, está bien No está mal No está mal Pero no soy la mejor Cuando termine este Guadalupe Reyes Voy a hacer lo mejor De mí De mí te vas a acordar Sin embargo A mí no me molestó Lo de la salsa agúfalo Está bueno Pues salud Salud Es hora de comer Estoy estresada Porque me he editado Nada Del video anterior Nah Ya estoy despertando un poco Es que les juro Les juro que Todo el día he dado como Tengo sueño Porque dormí mucho Me he hecho de comer Y para comer Me serví Un poco de vino Disculpen el vaso Pero es que no tengo copa Así que salud Erika es bien vato Y andaba viendo La final del América Cruz Azul ¿Y quién ganó? Ganó el América ¿Y qué tal? Pues yo no lo hubiera rayado Nada más quería Subirme al tren del Mame Por el día de hoy Pero no sé Me da un poco de lástima La gente del Cruz Azul Porque el Cruz Azul La he ganado en 21 años Y ahora en 22 ¿Ahí en serio? Sí Yo la verdad es que No, tampoco soy de fútbol Pero cuando me preguntan A quién le van Nomás para decir algo América Yo sé que está mal Pero es que ya llevo Mucho tiempo diciendo Que le voy a la América Y pues ya Aunque su competencia Chivas Me gusta porque Solo acepta mexicanos Bueno pues Erika está aquí Conmigo Salud No, todavía yo no agarro Mi chupa Creo que no me voy a querer vino ¿Qué debería ser? Vino ¿Te da agua cala con esas copas? Pues en la comida Use este El agua cala con esas copas Desde que llegué La finora o qué? Yo siempre voy a ser de barrio Una naca ¿Qué? No, usted No, no, nada Ya, yo soy la que está tomando De barrio Una cosa es ser de barrio Porque te sale Chapulines Te los comes Las tripas Y a alguien muy fino No se lo comería Pero si tienes buen gusto Por ejemplo Tú y yo nos vestimos bien Pues tienes buen gusto, güey Se acabó Pero a mí la verdad Me salen de repente Nakadas Como Dineros Los dineros Los dineros ¿Qué opinas? Necesito saber tu opinión O sea Esto de tomar vino En vaso Es una nakada Pero pues me vale mal Es que digamos que Aquí Es porque es lo que hay Si hubiéramos una amplia selección de copas Probablemente estarías tomando En la más mamadora Bueno Pero tampoco te vas a mortificar Porque como Tomar en Porque es lo que Perdón Te voy a balconear Pero Erika nunca vio televisión Jamás vio televisión A ella la mandaban A clases de ballet O de lenguas O de idiomas Entonces Erika no es naca Pero yo siento que si eres de barrio Y de barrio me refiero a Es que no es malo ser de barrio No, que hay que acoplarse la situación Exacto ¿No? Exacto O sea, lo mismo Lo mismo puedes ir A la fiesta más mamona Con el vestido más cool A la alfombra roja Y lo mismo me la va a pasar bien Si me llevan a escuchar roban ¿Sabes? Exacto Pero A alguien fina Mamadora Que nada más anda de inventada Diría Ay, guácala la banda Ay, guácala Y nosotros ni de pedos Somos así Les escupimos en la cara De esa gente Gente, neta Por favor No sean inventados Please No, es un estilo de vida Si te vas a vestir Como si fueras un concierto de rock Es porque así te viste Yo sí En la casa Obvio Ya se acabó el video No se acabó el video No se acabó el video